El panorama se ve complicado y esperemos de que no siga escalando la delincuencia. Ya hemos visto que hasta el día de hoy van cuatro precandidatos o aspirantes a ser candidatos y ya los han asesinado. Entonces, por lo tanto, hacemos un llamado para que no siga incrementando esa delincuencia, por supuesto, hacia quienes pueden participar en algún tipo de candidato. Por supuesto que hay municipios en donde quien manda es el crimen organizado y esto es un gobierno fallido del presidente López Obrador. En algunos puntos de nuestro país, claro que sí, están en riesgo. Tan era así que el partido de Acción Nacional y sus aliados en el 2021 lo comentamos y lo dijimos. ¿Por qué? Porque en algunos municipios automáticamente se tenían que bajar o tenían que renunciar por amenazas de muerte de lo que es el crimen organizado. Esperemos pues de que ahora el gobierno federal tome cartas en el asunto y que esa situación no se vuelva a presentar. Pero si el gobierno federal no mete las manos, entonces aguas, sí podemos tener ese tipo de situaciones en algunos puntos de nuestro país. Quien es algún candidato o candidata quiera tener algún tipo de seguridad, en este caso la misma constitución se lo permite. El tema de seguridad, pues simplemente vemos resultados no positivos, resultados muy negativos y que se ha incrementado cada día la delincuencia. Y que desgraciadamente en algunos municipios quien está gobernando es el crimen organizado. Y ahí el gobierno federal, su política de abrazos y no balazos, simplemente no ha funcionado. Y lo peor de todo es de que no reconoce que existen esos errores, que existe un incremento en la delincuencia organizada.